Música Música Ey, ey Oh, oh Lo maperado esto es tu agua, es bello, ya Ya, lo hora Don me Jessy, don me Danny Walker Pero ya, veo mi esto relojue Con las manos al aire, la soltera de la noche. Con las manos al aire, tú no conoces nada. Ay, Lola, llega la bola, que yo estoy de moda. Porque el que está arriba de la bola, arriba de la bola. Ay, Lola, llega la bola, que yo estoy de moda. Porque el que está arriba de la bola, arriba de la bola. Solamente en estos tiempos, ya no estoy ni pa' tirar. Simplemente yo lo lamento, a ninguno le voy a contestar yo. Dice, Lola, si tú estás no te mudo. Yo nunca he pasado de moda como la paloma, eso. Yo le traigo una promesa, música es muy aposenta porque te interesa. Lola, ya Dios nos bendiga a todos los peritos que pa' pegarse tiros. Lola, yo soy un suicida porque hizo un cambio, va bien en mi vida. Lola, tú me entiendes, dime si la gente porque se nos diferencia. Hay mucho más que chica porque ya que vivo bien de los tiempos. Me obviaron, somos reparteros. Ese es el tema que sepa, con el control de la discoteca. Con un rato a ti con Mickey, a todo rato, rapa. Después, te traes la completa y piti, piti, pico, papi, bolet, copa, esta difícil. En el estudio los días de semana, facturo todos los fines de semana. Tremendas pegajeras en la noche a la mañana. Y cuando tú vas a mí, porque el concierto te quedas con la gana. Lola, llega la ola, que yo estoy de moda, porque el que está arriba de la ola, arriba de la ola. Lola, llega la ola, que yo estoy de moda, porque el que está arriba de la ola, arriba de la caliente. Dándole que hablarle a toda mi gente, pa' que esto esté bien, pa' que todo siga, pa' que cuando crezca se famina. Que llegamos aquí, que pusimos pares, que si reventamos todos los lugares. Y aunque muchos están en el cristal, tú vas a saber que no somos iguales. Pusimos un hombre a la rica perra, ahora estoy pa' todo y como te descanto. Imagínate, te vas a buscar, ya te veo seguro, yo siempre saco y dicen. Lola, la ola, somos los que está de moda. Lola, siempre arriba de la ola. Con la mano al aire. Jóme, dale. La mano al aire, let's go. Con la mano al aire. Ok, la mano al aire, let's go. Gracias por ver el video.